El investigado empresario Samir Abudaye ganó más de un contrato con el Estado tras reunirse con el presidente Pedro Castillo. Además de obtener la buena pro de una licitación de PetroPerú por 74 millones de dólares con su empresa Heaven Petroleum Operators S.A., Abudaye obtuvo una contratación directa por más de un millón de soles a través de su otra compañía, Erco Combustibles S.A., y lo hizo como proveedor único. La buena pro fue otorgada por la Fuerza Aérea del Perú para la adquisición de 67 mil galones de combustible aéreo turbo A1 en Pucallpa, en la región Ucayali. La contratación directa es un sistema permitido por la ley de contrataciones, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos que la misma ley establece, porque es una contratación directa bajo la causal de proveedor único. Entonces tiene que cumplir las condiciones de proveedor único. Esa es la documentación que nuestros auditores van a evaluar. El informe técnico del Departamento de Hidrocarburos del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAP menciona que tras realizar un estudio, se obtuvo como resultado la cotización de una sola compañía que cumple con brindar el servicio especializado aeroportuario con instalaciones en la localidad, mencionando así a Erco Combustibles S.A. Debido a que todo el proceso de contratación se realizó luego de que Abudayet se reuniera con el presidente Pedro Castillo, la Contraloría General de la República realizó una serie de diligencias en la base Las Palmas de la Fuerza Aérea para recopilar información sobre el contrato. Si es que ha habido algunas transgresiones a la ley, si ha habido transgresiones a la normatividad vinculante, en ese momento recomendarán el inicio de una acción de control posterior, que básicamente será un servicio de control específico. Pero normalmente, por usos y costumbres, este es un trabajo que demora, reitero, entre dos a tres semanas, máximo cuatro semanas, para presentar loja informativa. De igual manera, en la diligencia de control de legalidad, también participaron representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Anticorrupción. Por último, la Fiscal Anticorrupción, Gianni Sánchez Porturas, inició diligencias preliminares por este caso y personal del Ministerio Público llegó a Palacio de Gobierno para recabar información. La Fuerza Aérea del Perú ratificó que la compañía Erco Combustibles S.A. es la única empresa que abastece de combustible aéreo Turbo A1 en la región Ucayali.